La Paraba Frente Roja, única en el mundo, solo vive en Bolivia y es una especie en peligro crítico de extinción. Su hábitat se encuentra en los valles secos que abarcan la cuenca de los ríos Misque, Grande, Caine y Pilcomayo, en la región central de Bolivia. Las mayores amenazas para esta paraba son el tráfico ilegal de aves y la destrucción de su hábitat. Los bosques secos se convirtieron en campos agrícolas con un fuerte impacto en la vegetación natural donde la Paraba Frente Roja encontraba sus alimentos. Cuando es tiempo de cosecha, las aves buscan en los restos de maíz y maní, su alimentación complementaria, para subsistir. Armonía trabajó arduamente junto a las comunidades de Amaya, Perereta y San Carlos en la creación de la reserva y de una cabaña que facilitan la observación de la Paraba Frente Roja. En la actualidad, menos de mil parabas viven en su ambiente natural, por lo que es primordial la participación comunitaria con el respaldo de armonía en un plan para la conservación de esta especie. Una de las primeras acciones es la educación ambiental para sensibilizar a las poblaciones locales sobre la importancia de cuidar a esta paraba única en el mundo. Armonía apoya la diversificación de oportunidades de desarrollo para las comunidades, como la apicultura con una producción de 250 a 300 kilogramos anuales de miel de abeja. Papaya con un rendimiento de 70 a 90 arrobas cada 15 días y el programa de reforestación con especies nativas como el soto, lanza-lanza, palo borracho y otras. Así, en un esfuerzo conjunto, trabajamos para que la Paraba Frente Roja, ave endémica de Bolivia y única en el mundo, siga sobrevolando nuestro cielo. Armonía, trabaja por la conservación de las aves de Bolivia.